Siente, como contigo te lo disfruta, échate pa' acá y no me dis puta, si yo sé que tú eres bien, que tú eres bien. Si lo hiciste, como contigo te lo disfruta, échate pa' acá y no me dis puta, si yo sé que tú eres bien, 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 que tú eres bien. No me disculpe, si tú eres bien, que 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 tú Dice que después de parte el palo no se asumirá Piense que antes sube el chin y sale senta puta Siente, como conmigo te lo disfruta Échate pa' que no me discuta Si yo sé que tú eres bien, que tú eres bien Mi money siente, como conmigo te lo disfruta Échate pa' que no me discuta Si yo sé que tú eres bien, que tú eres bien Ay, que tú eres bien, que tú eres bien, que tú eres bien Que tú eres bien, que tú eres bien, que tú eres bien Fíjate a los sucesores de Info, mi Dios me lo bendiga Gracias por tenernos aquí, ok? Jóvenoche, rock!